Y sigue, y sigue La estrella de los bailes Me invitaron a la boda de mi prima Lola Y sin pensarlo mucho dije, ahí estaré Y se llegó la fecha de dicha pachanga Todos los invitados con mucha emoción Después de la misa nos fuimos pa'l baile Bailamos y cantamos la del mandilol Ya todos en la fiesta bailando y gozando De pronto en vivo yo solo el celular Andamos en la boda, en la boda chela Y ya no me interrumpas, no he de contentar Andamos en la boda, en la boda chela Todos los invitados empezaron a cantar Andamos en la boda, en la boda chela Andamos en la boda, en la boda chela Andamos en la boda, en la boda chela Andamos en la boda y vamos a vistear Y andamos aquí a la boda de Lola Ya casi amanecía y no me daba cuenta De tan feliz que andaba en dicha reunión Todos los invitados ya se habían marchado Solo quedaba el mío, el padrino y yo Andamos en la boda, en la boda chela Andamos en la boda, en la boda chela Andamos en la boda, en la boda chela Andamos en la boda y vamos a vistear Andamos en la boda, en la bodachela Andamos en la boda, en la bodachela Andamos en la boda, en la bodachela Andamos en la boda y ya me emborraché Andamos en la boda, en la bodachela Andamos en la boda, en la bodachela Andamos en la boda, en la bodachela Andamos en la boda y ya me amaneció